Yo no entiendo lo que vos tienes, Cristian. Yo no sé por qué te estás comportando de esa manera. Estás muy zaro. Vos no eres de esa manera, Cristian. Hay algo zaro en vos. Virginia, tú estás confundiendo las cosas. Yo estoy muy bien. Yo no estoy nada mal. Yo soy una persona muy amable. Yo no tengo nada de esado. Eran discusiones constantes. No nos llevábamos bien. Ni Cristian, ni yo. Y la verdad es que yo hasta tentaba entenderle a él, pero yo no conseguía. Yo no conseguía entrar en la cabeza de Cristian y entender lo que él piensa. Como él también, no conseguía entenderme. Y él me decía, eres una chata. Eres una abusita. Pareces vieja. Pareces una mujer, ¿sabes? Amargada. Que nunca ha tenido nada en la vida. Eres una mujer muy, muy abusida. Me hace piento de haberme casado contigo. Cristian, ¿y has pensado escuchar todo eso durante toda tu vida? Que tu marido, la persona que ha dicho que te amaría, te diga que... Que se arrepiente de haberse casado contigo. Cristian. Cristian no era así. Cristian era muy bueno. Era amable, humilde. Y siempre se preocupaba conmigo. Me acuerdo cuando enamorábamos. Él era tan tierno, tan dulce. Siempre se acercaba y decía, Virginia, sabes, te lo he traído frutita. ¿Te gusta papaya? Es bueno para el estómago, para digerir la comida. Y para quien es estreñido, comete un poquito de... de papaya. A veces aparecía de lo nada y me traía manguitas. Y él siempre decía, Virginia, Virginia, te lo voy a dejar las manguitas en la puerta de tu casa porque estoy muy apurado para ir a mis clases mas te lo quiero dejar aquí. Ay, Cristian. Él siempre fue un caballero conmigo. Y me recuerdo que me insistía mucho. ¿Será que un día vamos a poder salir? ¿Será que me aceptarías ir al cine? Vamos al cine. Los cines aquí de Brasil son muy lindos. Vamos. Podemos ir. Va a ser muy bonito tenerte conmigo en el cine. ¿Qué tal si vamos un ratito? Yo no sé, Cristian. Es que mi mamá, ella es muy celosa y pues yo no sé si tal vez ella va a querer que yo vaya contigo al cine. Yo no sé si eso está bien. Ay, para con eso. Es obvio que tu mamá va a querer. Y vamos un ratito. Además, no hay nada de malo a que vayamos un ratito allá. Y hasta porque yo creo que tal vez, sabes, yo pienso que tal vez vas a, sabes, distraerte un poquito porque eres muy ocupada. Mamá me decía, no, 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 Ese Cristian, hijita, clarito es cuando alguien tiene un corazón perverso y ese Cristian no me huele bien. Yo no confío en él. Yo no sé, pero yo no confío en ese Cristian, medio que no me cae ese Cristian. Pero, pero mami, él es bueno, él se preocupa conmigo, él es bueno, hijita, no, yo no quiero saber. Mamá, ella no se llevaba bien con esa idea de Cristian. Cristian era de, de la paz, era de achacache y peor con eso porque, sabes, mi mamá, ella, su primer marido de mi mamá, también era de achacache y él murió. Fue un hombre muy bueno, pero su familia de él era una persona, eran personas muy malas y mi mamá siempre quedaba con eso, no, los familiares de mi primera pareja eran muy malos. Entonces, vas a tener cuidado, hijita, a veces te puede tocar, no, ese Cristian, no, yo no quiero saber y no me vas a enamorar con él. Solo que cuando yo salía de mis clases y yo estudiaba aquí en el Aufranio Peixoto, aquí en Villa María, ya, nos divertíamos juntos, paseábamos juntos y pues era así, siempre una horita, sabes, siempre una horita, una horita lo pasábamos los dos, queriéndonos o amándonos. Fue con Cristian que yo tuve mi primer beso, fue con Cristian que yo probé lo que es el amor, el cariño de alguien. a mí nunca un chico me había regalado zosas. Cristian fue el primero a regalarme zosas a mí, fue el primero. Nunca en mi vida me habían regalado zosas, nunca. Cristian fue el primero a darme. y aparte de eso, todavía, sabes, yo nunca había sentido esa sensación de que me toquen la mano. Cristian me tocaba la mano, andábamos de manito los dos, sabes, era algo muy especial, en el colegio todos ya nos veían, los únicos que no sabían eran nuestros papás y yo tenía mucho miedo que nuestros papás se enteren porque, sabes, era el miedo, el descelo que tal vez mi mamá no acepte y los papás de Cristian también. Mis papás no quieren que enamore contigo, pero ¿por qué? Ellos dicen que no porque nosotros no tenemos edad y mi papá me ha dicho que termine todavía mis clases porque yo no puedo enamorar contigo porque yo soy joven dice mi papá Cristian tenía 22 años y obvio estaba en la universidad y también trabajaba en su taller de su papá su papá tenía una oficina de costura Cristian también era costudero mi papá de mí se fue de la casa nos abandonó y mi mamá ella era una persona que trabajaba mucho con vendas de comida a veces vendía sopas sabes era así era esa vida que teníamos pero mamá todavía no quería que yo esté con Cristian y los papás de Cristian también le dijeron eso yo no quiero que estés con esa chica esa chica ahí me huele mal esa chica ahí no me huele bien esa chica ahí no sé yo medio que desconfío de ella ya yo medio que desconfío de ella y no me está oliendo nada bien lo que esa chica es estás entendiendo o no además tienes que buscarte alguien de tu pueblo esa chica de dónde es pues de dónde es esa chica yo y mi mamá somos de Santa Cruz y pues ese hombre tenía una cierta discriminación hacia nosotros como pues de Santa Cruz camba esa chica dormir dormir no más va a ser los cambas son flojos ay no ay gastaderas son las cambas vas a gastar agua grave porque ellos se bañan tres veces al día no 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 como vas a querer pues estar con con una con una cambita que te pasa tienes que buscarte alguien de nuestro pueblo de nuestro pueblo son trabajadoras son guezeras son valientes sabes había tanta confusión en nuestro ambiente había tanta complicación al punto que los papás de él no querían de ninguna manera que nosotros esteamos juntos de ninguna forma era muy difícil y era por eso que nosotros no conseguíamos a veces encontrarnos fue por eso que cristian y yo decidimos enamorar a escondidas tenemos que enamorar a escondidas porque no va a dar cierto ya que enamoremos de esa forma sino va a haber va a haber problemas entonces este sabes necesitamos ver ahí la situación necesitamos ver las cosas y enamorar a escondidas porque mi papá no va a aceptar y tu mamá también no va a aceptar entonces ya vamos ahí vamos ahí estar resolviendo todo es por esa razón que cristian y yo hemos decidido estar sabes trabajando y también estudiando más al mismo tiempo enamorando solo que de una manera escondida de una forma escondida no queríamos que nadie sepa era una locura más era bonito encontrarse con él sabes era tan divertido estar juntos nos veíamos jugábamos y cuando yo lo veía sabes cuando tu corazón se aprieta o tu estómago comienza a estremecerse era así cada día era una novedad íbamos a tomar helado íbamos a salir sabes vivíamos una vida a escondidas pero vivíamos felices sabes vivíamos felices sabes él él de alguna forma siempre trataba de preocuparse conmigo y él siempre me decía eso estás bien necesitas de alguna cosa quieres que te lo traiga si quieres te lo traigo ya entonces está todo bien por ahí estoy pasando por tu por tu por tu colegio ahí nos vamos a encontrar y era así un amor proibido sabes romeo y julieta solo que versión paseño y versión camba porque no quería mi mamá también no quería mi mamá decía sabes hijita este no es bueno que estés con él porque las personas de la paz son muy machistas hijita ya son muy machistas y sabes las personas de la paz mandoncitos son ese chico te va a hacer sufrir está en su sangre hijita está en su sangre y hoy tenía pues un marido así paseño de su mismo pueblo de él me pegaba hija ese hombre te va a pegar él va a querer que vos nomás hagas todo hijita vas a tener cuidado con ese hombre no mami el cristian no es así él es una persona muy diferente tal vez sus papás sean así no sé sus tíos sus abuelos pero él no es así él él no es así no hijita no ay no los paseños bien graves son hijita bien graves son y además los paseños ellos no se preocupan con la casa mi marido ni se bañaba para que veas ni se bañaba hijita problema te estás buscando de todos de clama ay no hijita tienes que librarte de ese paseño dios me libre dios te libre hijita vos eres bonita y vas a estar con él la verdad es que las personas ellas siempre me decían pero como consiguen llevarse bien ustedes dos si son bien diferentes pero cuando hay amor las diferencias no importan cuando hay amor sabes los defectos no tienen valor cuando hay amor nosotros estamos siempre dispuestos a seguir en la vida bueno por lo menos es lo que nosotros siempre pensábamos y era así cristian y yo planeábamos no importa si nuestros papás no quieren no importa si nuestros papás no quieren estar con nosotros sabes lo que importa es que nosotros nos amemos que nosotros nos queramos y si los dos nos queremos vamos a ser felices para siempre no necesitamos de nuestros papás no necesitamos de nuestros papás yo no necesito de nuestros papás o vos necesitas cristian me decía así yo no necesito de mi papá de mi mamá yo puedo vivir solo trabajar solo te puedo cuidar toda mi vida yo no necesito de ellos y ella también o sea y yo entiendo eso y yo me entendía con eso de una forma tan feliz porque decía él me ama él me ama yo soy una prioridad en la vida de él sabes había ese sentimiento ese sentimentalismo entre los dos sabes era eso y bueno fue lo que aconteció hubo un problema hubo un gran problema los papás de cristian descubrieron que estábamos enamorando escondidas el río fue muy grande ellos descubrieron porque cristian él en un de nuestros besos y abrazos o sea sabes él me dejó una marca aquí en el cuello y pues como yo iba a cubrirlo y de zavia y yo también le dejé dos marcas y todavía le he dicho oye vas a tomar cuidado para que tu mamá no vea ya para que tu mamá no vea vas a tomar cuidado ya entonces eh 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 toma cuidado eh vas a cuidarte ahí tapate para que tu mamá no se dé cuenta de nada de eso él 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 todavía insistía y decía no mi mamá ni presta atención en mí mi papá tampoco son muy ocupados ni se van a dar cuenta vas a ver que ellos ni se van a dar cuenta de nada pues en aquella noche cristian y su familia tomaban se servían había el cumpleaños de un primo o no sé quién y comenzaron a tomar solo que los papás de cristian no tomaban mucho mas cristian aquel día tomó y no sé de qué momento él se descuidó y dio para ver su cuello sabes todo marcado con chupón al día siguiente al día siguiente su papá comenzó a hablarle con él y a decirle oye qué te pasa oye qué te pasa qué está qué está aconteciendo contigo qué está aconteciendo contigo qué marca esa de ahí es en tu en tu en tu este en tu cuello qué marca es esa en tu cuello en qué estás haciendo no no es nada pa eso de ahí debe ser que me he zaspado en el en el este sabes en el en el asfalto en el asfalto eh me he zaspado en el asfalto ya y eso ha debido ser este en el asfalto me me he zaspado complicado complicado en el asfalto me he zaspado el papá el papá le ha sacudido delante de todos estás enamorando te he dicho que no enamores te he dicho que no estés con nadie y vos todavía no te haces caso estás enamorando con quién estás enamorando no me digas que estás enamorando con aquella cambita te quieres buscar una mujer floja una mujer gastadera quieres gastar litros de agua por vez eso es eso quieres y comenzó a sonarle a Cristian me vas a terminar con esa cambita yo no quiero que te cases con una floja me has entendido además este Santa Cruz y la paz es muy diferente la cultura usted dirles tome providencias o si no de otra manera vamos a tener que resolver esto porque en mi pueblo la cosa si de frente es y si no haces aquí las cosas terminan diferente así es en mi pueblo de frente es la cosa de frente es porque clarito en tu manera de hablar se nota que mientes así le ha dicho a mi mamá ese señor y él se salió de la casa bien molesto solicitando que yo nunca más me acercara a Cristian como si yo fuese solamente el problema Cristian se fue de la casa y mamá comenzó a señalar que tienes pues en tu cabeza ah que tienes en tu cabeza te estoy diciendo que no te metas con un paseño te estoy diciendo que los paseños son así que no entienden tanto te estoy diciendo quieres vivir con un paseño a vos ni chuño te gusta ni chuño te gusta a vos sabes cocinar por lo menos un plato de la paz vos no sabes hija estás queriendo vivir con un paseño que sabes de la vida mi mamá comenzó a tratarme no quiero verte más cerca de él te he dicho que es problema vos no te haces caso además los paseños son bozachos quieres tener un marido bozacho que llegue a tu casa así embriagado cada día te pegue te golpe eso quieres estás prohibida de encontrarte con ese paseño estás prohibida de salir con ese paseño me has entendido tú me crees que mamá me dijo todo eso y que mamá me humilló de esa manera yo me sentí tan mal porque cristian no era así cristian era un amor de persona él nunca fue de esa forma que mamá estaba diciendo y por el otro lado el papá de cristian lo decía lo mismo a él has visto su casa de ella todo ahí no tiene nada todo alquilado camba así es pues camba solo trabaja para comer mal mal gasta el dinero camba no sabe a usar todo camba está quebrado te estoy diciendo eso quieres esa mujer quieres una mujer así a vos cuando se peleen te va a llamar de llama cuando se peleen te va a llamar de colla así son las cambas cuando te estés peleando indio te va a llamar eso quieres cristian esa clase de matrimonio quieres yo no quiero verte al lado de esa cambita me has entendido por tu bien te estoy diciendo hijo alejate de esa cambita porque las cambas son problemáticas vas a ver después me vas a estar viniendo aquí llorando papi me llamó de colla me llamó de llama de indio me ha llamado yo no quiero ver eso me has entendido cristian yo no quiero que estés más cerca de esa mujer yo no quiero que estés cerca de esa cambita espero que me hayas entendido que estés ¿Hola? ¿Christian? ¿Qué quieres? Sabes, yo no te quiero perder. Entonces, ¿qué tal? Nos escapemos. Mañana.